¡Vamos Colombia papi! ¡Vamos Colombia! ¿Vamos a dar vueltas? ¡Vamos Colombia! ¡Vamos Colombia! ¡Vamos Colombia! ¡Vamos Colombia! Acá en casa sabemos que tenemos que sumar siempre, así que tratamos de dejar todo y sumar. Sí, sí, trato de dar lo mejor en mi posición, así que vine a sumar más que nada. ¿Cuántos goles le va a hacer meter a Girsa? ¿Le va a tener que empezar a pagar con algo? Sí, sí, de eso lo vamos a hablar, pero lo vamos a hablar, quedate tranquilo que lo vamos a hablar. Pero bueno, gracias a Dios vino alguien para sumar, así que venimos todos a sumar. Uno como delantero y arrancar de esta manera lo pone contento y le da más confianza aún. Después, bueno, creo que necesitamos el triunfo. El Juego de San Nicolás es un equipo que tiene su juego, por ahí nos complicó en el primer tiempo. Es más, ellos empezaron ganando y bueno, después tuvimos la suerte de empatarlo y creo que a partir de ahí empezamos a manejar un poco el partido. Y bueno, creo que después, bueno, se venían los goles y bueno, ya tío, contento por el triunfo que lo necesitamos. Rubio ya está pensando en empezar a cobrarte algo porque dice que te va a hacer meter muchos goles en este equipo. Bueno, no importa, mientras la tenga que pagar y mientras hagamos goles y ganemos, no hay ningún problema. Gracias. 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 Gracias.